Qué bueno que el doctor Ibañez nos recuerda al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos haya depositado el dinero, bueno, que haya mandado el dinero al Repubio y al Estado y luego el Estado nos lo haya pasado a nosotros. Agradecerle mucho al presidente de la República ese apoyo. Y también yo me comprometo a dar un reporte exacto, preciso de cuánto dinero hemos recibido de parte del gobierno federal por el Repubio y de una vez ahí metamos todas esos denos entre hoy y mañana. Ya lo hemos hecho, pero podemos actualizarlo. Ahorita está la licitación de la calle Costa Rica. Este va a ser una muy buena también recarpeteada y es una obra bastante importante. Este y ahí les vamos a y luego ya después vemos para dar un informe, por ejemplo, toda la recarpeteada del puente Carlos Villarreal es con dinero municipal. Y de lo de la doctora, nosotros recibimos un oficio firmado por el diputado Oscar Avitia, donde nos solicitan el monumento a Juárez. Y obviamente que estén las condiciones ahí para el evento y con muchísimo gusto vamos a propiciar las condiciones como gobierno municipal y como es nuestra obligación con cualquiera de, no solo de los aspirantes con los que nosotros simpatizamos de la Cuarta Transformación, sino por ejemplo va por México o algún otro, aquí el gobierno municipal los estará atendiendo a todos y con mucho gusto vamos a, en el caso de la doctora, vamos a estar muy pendientes de que todo salga bien en lo que corresponde a nosotros como autoridad municipal.